Me dices que ya encontraste Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mi Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tu quédate tranquila Esta es la de tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel Se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tu y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Lo que un día tu y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Enhorabuena Mi Casa Enhorabuena La Ñe Enhorabuena Enhorabuena LaLE y Jnu Enhorabuena Enhorabuena Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Así es mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la calma Sobre la cama Sobre la cama Y no water Sobre la cama Sobre la cama Eso Sobre la cama Sobre la cama E no Yale Sobre la cama Sobre la cama Yo ya no puedo mirarte, de esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos, mirándonos como simples amigos Y has olvidado de tantos detalles, de aquella noche que nos conocimos Cuando trazábamos nuestras miradas, es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué, si no pensaba seguir, no estoy capaz de mentir, de engañarme así ¿Qué daño pude hacerte para merecer la muerte? Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber, cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor, estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé, que te costaba darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas, que te costaba, me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañará, que te gustaba, decir lo siento no es de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba Mi vida fuerte, si no pensaba seguir designated que me supo ver la cara Capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de me Y si fallé, si tuve culpa también Me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo siento más de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Gracias por ver el video Y por la mente me pasa cambiarte por otra Porque tú me encantas Me gusta verte con ropa Pero más sin ella cuando te levantas Es tan bonito pensar que tú piensas lo mismo Que yo estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma A la hora de amarnos No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi vicio es complacerte A donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Tú atrapas Tú atrapas mi mente y toda mi atención Tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi vicio es complacerte A donde vayas yo voy A donde vayas yo voy Y todo porque te amo 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 Ya encontraste con quien invertir tu tiempo, con quien compartir tu cama, que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en historia, que lo nuestro está olvidado, que mala memoria tienes, no olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar, que yo era tu necesidad, que no podrías vivir sin mi Enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tipo, que ocupa mi lugar Enhorabuena, tu quédate tranquila, esta es la de tu vida, te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido, ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino, enhorabuena Ya eres ajena, que seas muy feliz Enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tipo, que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena, tu quédate tranquila, esta es la de tu vida, te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido, ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino, enhorabuena Ya eres ajena, que seas muy feliz Música 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 Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Música Diles que sin mi tú ya no vives Que sin mi tú ya no duermes Que dependes de mi amor Música Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Música Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Música Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Música Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Música Y si insistieran en saber lo que pasó Música ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Música Música Diles que sin mi tú ya no vives Que sin mi tú ya no duermes Música Que dependes de mi amor Música Y si por algo nos peleamos Música 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 Y si por algo nos peleamos Música 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 Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Música 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 Yo ya no puedo mirarte De esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos Mirándonos como simples amigos Música Y has olvidado de tantos detalles De aquella noche que nos conocimos Cuando cruzábamos nuestras miradas Es obvio que no sentiste lo mismo Música Dime por qué Si no pensaba seguir Fue capaz de mentir De engañarme así Que daño pude hacerte para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Música Y si falle Si tuve culpa también Me gustaría saber ¿Cómo, cuándo y por qué? Si siempre estoy al frente de este amor Estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo siento más de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba No me pidas porque si no pensabas seguir No estoy capaz de mentir No estoy capaz de mentir De engañarme así ¿Qué daño pude hacerte para merecer la muerte? Pues me matas con tu forma de mentir Y si falle Si tuve culpa también Me gustaría saber ¿Cómo, cómo, cuándo y por qué? Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo siento más de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Ni por la mente me pasa Cambiarte por otra Porque tú me encantas Me gusta verte con ropa Pero más sin ella Cuando te levantas Es tan bonito pensar Que tú piensas lo mismo Que yo estoy pensando Porque los dos compartimos El mismo idioma A la hora de amarnos No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo Y mis energías En verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Mi corazón te pertenece Por ti Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo Me gusta Gracias por ver el video. 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 Me gusta verte con ropa pero más sin ella cuando te levantas. Es tan bonito pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando. Porque los dos compartimos el video. No tengo ojos para nadie. Solo para nadie. Solo para nadie.